Dar datos internacionales. Así es, nos vamos a Ucrania. Recién lo adelantaba Martín Campos Bitzel. Zelensky habló acerca de los casi 200.000 niños ucranianos desaparecidos. Una de las tantas consecuencias de la guerra. El presidente ucraniano, hablamos de Polo Domínio Zelensky, informó las últimas horas sobre esta cifra. Realmente alarmante. Más de 200.000 niños ucranianos desaparecidos desde que comenzó la guerra entre su país y Rusia, producto de la invasión. Durante una conferencia de prensa que brindó en Sofía, en Bulgaria, detalló, imagínense, no sabemos dónde están ahora 200.000 niños. Además sumó sobre la situación de los menores de edad. Algunos de ellos fueron deportados, otros están en los territorios ocupados y no sabemos quién está vivo. Desde hace meses Rusia es acusada por traslados forzosos e ilegales de niños ucranianos tras la ocupación de distintos territorios pertenecientes al país que preside Polo Domínio Zelensky. Incluso durante el mes de marzo, la Corte Penal Internacional lanzó una orden de detención contra Vladimir Putin por su responsabilidad en las supuestas deportaciones forzosas. Las autoridades del Kremlin no negaron en ningún momento la sustracción de niños ucranianos y además hicieron de la adopción por parte de las familias rusas una parte clave en su propaganda a nivel país. Se estima que hay muchos de los menores de edad que acabaron lejos de su país natal aunque se desconoce su paradero. Según informó la oficina de Velova, la comisaría rusa para los derechos de la infancia, los jóvenes de Ucrania fueron repartidos a lo largo de 19 regiones pertenecientes a Rusia. ¡Gracias!